Y hoy estamos en uno de los lugares más bonitos para visitar esta Feria Nacional de San Marcos porque a espaldas tenemos la herencia que nos dejara el señor Posada, como no, tenemos nada más y nada menos a lo que representa Aguascalientes en el mundo, que es la bellísima Catrina. Pueden checar que hoy está estrenando vestido la Catrina. Hoy tiene nuevo vestido para inaugurar la Feria Nacional de San Marcos. Qué bellísima luce, ¿no? El año pasado era de color rosita su vestido, este año lo cambiaron a un color como azul marino con detalles en verde y además como rosita. Trae como un corset, anda muy sexy la Catrina este año. Trae un corset, una transparencia, trae un velo al frente, el escote. Allá, cálmate, cálmate, por favor. No me notas algo diferente. Hablando de vestidos, puedo notar que el día de hoy parece que huele a ropa nueva. Huele a ropa nueva, Marcela Briones. A ver, Marcela, ¿qué pasó ahí? A ver si no me traiciona el viento, pero bueno. Qué guapa luces el día de hoy. Gracias. Quiero pensar que hay algún patrocinador con este estilo de ropa estupenda que está vistiéndote el día de hoy. Por supuesto que sí. ¿Quién es? Muchísimas gracias a The Rotten Cherry por vestirme hoy y en toda la Feria Nacional de San Marcos. Vayan, conozcan, porque hay ropa lindísima y de verdad que es para todo el mundo, ¿eh? No nada más para niña, también hay para niños. ¿Hay para niños? Sí, para que vayas tú también. Voy a ir, oye, voy a darme una vuelta a ver qué pasa, ¿no? Hay de todo ahí, así que vayan, conozcan y muchísimas gracias por mi vestidito, mis lentecitos y todo lo que traigo puesto el día de hoy. Sé guapísima, Marcela Briones. Así que, señores, bienvenidos a Vive San Marcos. Marcela Briones, su servidor Alan de León. Estaremos en este Vive San Marcos 2018. ¡Suscríbete al canal!